Este casquillo de bala indica que probablemente a Eloy Campillo lo mataron antes de arrojarlo a la topinoria hace 74 años. El equipo de forenses técnicos y espeleólogos lo ha encontrado hoy en las inmediaciones de la cima donde aparecieron sus restos. Hemos buscado el proyectil, alguna evidencia de que el lugar en el que estábamos era una escena de un crimen y efectivamente hoy afortunadamente hemos encontrado la vaina a escasos 3 metros de la torca. En la cima, a una profundidad de entre 130 y 180 metros, los espeleólogos han conseguido recuperar el 90% del cuerpo de Campillo. Los huesos han aparecido en superficie y los pocos que hemos podido encontrar excavando estaban a 10 centímetros e incluso menos. O sea, como corre mucha agua, pues lo ha lavado. El sedimento que se ha podido acumular lo ha llevado y los huesos han quedado in situ. Junto a estos huesos han recuperado también el 30% del cuerpo de la misteriosa niña. Parte de la dentadura se enviará a Estados Unidos para realizar un análisis con carbono 14. Todas las puertas están abiertas de la investigación y vamos a hacer el carbono 14 para intentar ubicar temporalmente. Cuando sepamos si es de una ubicación reciente de 100 años, 150, 200 años, pues podremos precisar un poquito más. Todo un misterio que hoy está un poco más cerca de ser resuelto.